Hola, este es un mensaje muy especial para nuestros estudiantes de la sede Cali y obviamente para nuestros docentes. Quiero contarles que seguimos trabajando desde la dirección de la sede con la coordinación académica y desde la dirección del programa de administración de empresas por y para ustedes. Durante el mes de septiembre muchas actividades tuvimos, una agenda bastante, bastante activa pensando en tener mayor visibilización del programa. Es por eso que nuestros estudiantes y docentes participaron en el séptimo simposio internacional de emprendimiento, lo cual lo trabajamos con la red REUNE. Aparte de ello, tuvimos la actividad interfacultades donde participaron nuestros docentes, estudiantes y directivos de la sede. Nosotros fuimos anfitriones de la mesa A7, lo cual nos permite estar mucho más cerca de los empresarios y conocer las necesidades de la región. También, a través del trabajo conjunto con nuestros estudiantes y escuchándolos oportunamente, se abrió el Diplomado como modalidad Opción de Grado. Así que estamos en marcha haciendo cambios y mejoras para ustedes. Obviamente, el mes de octubre no será la diferencia y vendrán muchas actividades más, como por ejemplo, la actividad que estamos trabajando sobre desarrollo y sostenibilidad. Tendremos para noviembre, obviamente, la celebración del Día del Administrador. Y nuestro Centro de Desarrollo Empresarial viene trabajando de la mano, liderada desde la profesora Marta Rueda, con empresarios, con muchas actividades y tendremos por ello la visita de la Secretaría de la Mujer. Así que los invitamos a que se sumen a todas estas iniciativas y que trabajen de la mano con nosotros para seguir realizando actividades como la que tuvimos pensando en nuestros egresados. Egresados que tuvimos el primer encuentro pensado en ellos, celebrando ese gran logro de ser emprendedores y tuvimos un reconocimiento para nuestros egresados y estudiantes. También es un orgullo contarles que la primera beca fundadores en el Programa de Administración de Empresas se quedó con nosotros, en nuestro estudiante de noveno semestre. Esta beca y otras muchas pueden ser para ustedes. Así que bienvenidos y sigan trabajando con muchísima actividad y entusiasmo por y para su programa. Nos vemos pronto en la sede.